¿Cómo organizo mi habitación? Y es muy sencillo. Piensa como minimalista. Y el minimalismo nos dice, menos es más. Ten en tu recámara sólo lo necesario. Lo que veas que no estás usando, sácalo. Importante, mesas despejadas todo el tiempo. Cuando empezamos a poner cosas sobre las mesas, empezamos a acumular energía. Utiliza todo lo que tienes. Pero también utiliza los espacios. Revisa qué tienes y que eso sea usable. Mantén todo en su justo lugar. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Y muy importante, deshazte sin miedo de aquellas cosas, muebles o ropa que no usas. Es el mejor regalo que puedes darte para sentirte libre, descargado.